¡Karen quiere ver este lugar resplandeciente! Yo pensaba que no me vendría mal un poco más de chispa. ¡Chispa! ¡Sí! ¡Oigan, ya sé! ¿Por qué no pintan todo el balde de carne? ¡Nada! ¿En serio? ¡Oh, sí! Necesito su visión artística. No me dirán que quieren decepcionar a Karen, ¿verdad? ¡No, señor! ¡Pienden sorpresa, chicos! ¡Sí, señor! Me gustaría ofrecerte una bebida por todo tu trabajo duro. Pero mira, mis cañerías se oxidaron y se taparon. Ya veo de qué habla. Sí, tal vez si hubiera un modo, yo podría... ¿A dónde se fue? ¡Lalalalalalalá! ¡Lalalalá! ¡Lalalalá! Encrustácio cascarudo. ¡Lalalalá! ¡Ay! 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 ¿Qué es eso? Solo tengo que burlar a Cangrejo y lo habré logrado ¿Dónde estará ese Cangrejo Tacaño? ¡Aún no lo veo! ¡Ah! ¡La Caja Fuerte! ¡Estoy a punto de lograrlo! ¡Es hermosa! ¡No! ¡Sin lágrimas! ¡Aún no! ¿Hay trabajo que hacer? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Al fin! Y la fórmula secreta es un frasco de bronceador de caparazón Tomar una fotografía de pasaporte Conseguir una nueva caja fuerte tamaño viaje ¡Esto no es una fórmula secreta! ¡Es una lista de cosas por hacer! ¿Qué le pasó al crustáceo cascarudo? ¿Qué le pasó al malde de carnada? ¡Ja, ja, ja! ¡Cebes! ¡Esta no es la remodelación que quería! ¡Lo sé! ¿No es genial? ¡Se ve igual al crustáceo cascarudo! ¡Se verá si Plantón tratara de robarse mi restaurante! ¡Don Cangrejo! ¡Regresó de sus vacaciones! Descubierto Y es hora de que el crustáceo cascarudo mora de sus vacaciones ¡Hurra! Y apuesto que quisiste robarte esto ¡Ja, ja, ja! ¡Robar es una palabra tan fuerte! Realmente creías que dejaría mi fórmula secreta cuando me fuera de vacaciones ¡Ahora! ¡Alejate de mi restaurante! ¡Alejate de mi restaurante, insecto! Creo que ya hemos pasado por esto ¡Permíteme hacerlo yo mismo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!